Un día en la mañana, ella viene tropical, a él le gusta el rock Ella viene de besos en un volvés, mi presencia y gradúa en Lucía Ella es un marxista, el interpubblicano, ella quiere ser artista, el odio a los cubanos Ella crea en la estatua de la libertad, ella es un viejo amado, la sombra ¿Qué otra? ¿Esa? 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 Dame tus huellas para usar mis zapatos, dame tus dudas para ser una pulsera Usa mis manos para ser un espada hasta las nubes y volar donde sea ¿Esa? 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 No lo había cantado nunca esa ¿Estamos? ¿Ya? A ti que estoy hablando aquí, a ti la quiero escuchar A ti que con lo que tesora me darías la luz para encender tus días A ti que juegas a ganar cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti que estoy hablando aquí, a ti que te importe poco lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando aquí, a ti que es perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos, el rigor del llanto y la melancolía Si no te dije la verdad, no, porque la verdad se fue con la mentira A ti que estoy hablando aquí, a ti que me mande a amarte lo que estoy diciendo A ti que te dejó el valor, a ti que me mande a amarte lo que estoy diciendo A ti que te dejó suelos como un riqueza de chanel, sueños que me hizo eso A ti ya no te quedará, a ti ya no te quedará A ti ya no te quedará A ti ya no te quedará A ti ya no te quedará